Hola amigos de YouTube, día 2 Bueno, estoy aprendiendo a... aprendiendo no, me... estuve editando bastante, obviamente para los Reels y para los TikToks y para los Shorts pero bueno, nunca me había alargado en YouTube perdón por el audio del primer video, la verdad, alta paja me tengo que comprar un micrófono porque tengo micrófono pero me funciona como el culo, es una cagada el que tengo así que nada, bueno, la idea es mañana me voy a comprar un micrófono porque no sabía que funcionaba tan mal así que bueno, nada, eso es prioridad número 1 para mañana en realidad no, tengo varias cosas de laburo y varias otras cosas que son prioridad número 1 pero bueno, me voy a meter a Mercado Libre y lo voy a comprar porque no se puede escuchar tan mal, la verdad espero que esto se escuche mejor estoy en un lugar cerrado, así que espero que hay un poquito que se escuche bien bueno, vamos a maldecir el pechito vamos a hacer mierda el pechito pero, pero vamos a arrancar por tríceps ¿por qué vamos a arrancar por tríceps? porque siento que me tiene que crecer el tríceps más que nada el pecho yo ya lo tengo muy desarrollado, sí, para mí por ende, el día de empuje, casi rompo la luz el día de empuje voy a arrancarlo con tríceps de ahí me voy a ir a hombros y voy a hacer un solo ejercicio de pecho sí, 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 como escucharon ustedes, uno solo, a lo sumo dos pero, voy a hacer uno solo uepa casi se me dan teléfono a la mierda y bueno, nada eso, la verdad que estoy ansioso falta poco para el viaje y espero que estén ahí bancándome voy a tratar de hacerles un vlog diario todos los días varios me estuvieron diciendo que streamé pero, viste, estoy medio verde con el stream honestamente así que, por ahora, me voy a manejar con YouTube subiendo un videíto por día así que, nada eso, amigos vamos a entrenar ya me tomé el pre-workout yo hice la comida la fue la misma que ayer estoy respetando los macros exactamente como los tengo que respetar ya que todo este mes pasado desde mi cumpleaños estuve bastante, bastante tranquilo así que, nada vamos a darle a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! 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 y